Hola mis amigos de YouTube, este es iDeal Repair. En esta ocasión, mediante este tutorial, quiero mostrarles cómo solucionar un pequeño problema que pues ya existe en el nuevo iOS 7, que Apple, como todos sabemos, acaba de sacar hace un par de días. Este nuevo sistema operativo, pues tiene un pequeño problema por el momento, y se trata de nuestra privacidad. Vamos entonces a empezar, como ustedes pueden ver, cuento conmigo, con mi iPhone 4S. Vamos a entrar, y les voy a mostrar la versión en la cual yo me encuentro. Como ustedes pueden ver ahí, cuento con la versión 7, ¿verdad? Bueno, vamos a salirnos de acá. Ustedes pueden notar, tengo aplicaciones corriendo en el background. Vamos a salirnos. Como ustedes pueden ver acá, tenemos la cámara para poder tomar imágenes teniendo nuestro iPhone laqueado. Bueno, cuento con el HDR, sí, significa que cuando tome una imagen, me voy a sacar la regular, y también la que aparece en HDRDR. Así que, vamos a tomar una imagen. Como ustedes pueden saber, podemos tener acceso a esas imágenes que actualmente acabamos de tener. Queremos ir a donde dice carrete, y es lo único que nos aparece. ¿Por qué? Porque nos guarda la privacidad en que no podamos entrar a todas nuestras imágenes que tenemos. A todo nuestro álbum de fotografías. Ahora bien, desafortunadamente, como les había mencionado, existe un bypass para que cualquiera pueda entrar a nuestras imágenes, a nuestro álbum de fotos. Y noten qué es lo que pasa acá. En el centro de control, vamos a presionar. Lo voy a hacer otra vez. Como ustedes pueden notar, existe el centro de control tanto arriba, como acá abajo. Ahora vamos a presionar únicamente el icono del temporizador. Luego vamos a presionar. El botón de power. Teniéndolo así. Ahora vamos a presionar. Cancelar el home button. Vamos a hacerlo otra vez. Vamos a presionar cancelar. Dejar el dedo ahí. El home button. Sacar. Vamos a hacerlo otra vez. Centro de control. El icono del temporizador. Apagado y encendido. Ahora, tenía la cámara corriendo en el background. Aquí están las imágenes que tomé hace poco. Pero ahora, noten esto. Si presiono carrete, ahora sí me da acceso a todas mis imágenes. Vamos a hacerlo otra vez para que ustedes lo noten. Vamos a tomar otra imagen. Vamos a ir a las imágenes que tomamos. Y es lo único que podemos tener acceso. Pero si hacemos lo siguiente. Centro de control. Presionar el icono del temporizador. Presionar el power button. Y acá presiono cancelar. Y luego el botón de menú. Al mismo tiempo, suelto el cancelar. Y presiono suavemente otra vez el botón de menú. Prácticamente son dos clics que tengo que hacer en el botón de menú o de casa. O sea, presiono cancelar. Inmediatamente presiono el botón de casa o de menú. Y luego suelto cancelar. Y luego vuelvo a presionar inmediatamente. Pero eso es algo tan breve y tan rápido que tengo que hacerlo para tener acceso prácticamente a las imágenes. A todas las aplicaciones que yo quiero entrar, no tengo acceso. Pero sí me parece que puedo eliminarlas mediante ese bypass. Pero a la aplicación de la cámara, ahí sí puedo entrar, ahí sí tengo acceso. Y si presiono las imágenes que acabamos de tomar, me va a llevar a todas. Bueno, vamos a salirnos de acá. Como ustedes pudieron ver, vamos a hacerlo otra vez. Centro de control. Temporizador. Apagado y encendido hasta que aparezca. Cancelar. ¿Cómo arreglamos este problema? Bueno, simple. Vamos a entrar. Nos vamos a ajustes. Y en ajustes, en donde dice centro de control. Pues vamos a apagar estos dos. Nos salimos. Y aquí ya no tenemos el centro de control. Oops. Sorry about that. Ya no tenemos nada. So, ya no tenemos de qué preocuparnos. So, de esta manera, si usted quiere proteger su privacidad, para mientras Apple saca la solución de este problema, pues apague lo que es el centro de control. El acceso con pantalla bloqueada. Acceso desde las aplicaciones. Entonces, mediante usted tenga apagado estos dos, pues obviamente va a guardar lo que es nuestra privacidad. En mi caso, yo lo voy a mantener así, tal y como lo acabo de dejar. Ahora, si usted no le gusta y si usted quiere intentar lo que pues prácticamente existe este problema, pues los dejamos prendidos. Y vamos a tener el control, el centro de control acá. Cualquier persona de que sepa de lo que estoy hablando, entonces va a poder tener acceso prácticamente a todo lo que tiene uno. Pero bueno, prácticamente no todo lo que uno tiene acá. Porque como yo les mencionaba, no nos da acceso a mucho más. Pueden ver lo que está corriendo en el iPhone, las aplicaciones. Pero si tomamos una imagen, como les había dicho, y dejamos pues prácticamente la cámara ya está corriendo, ¿no? Ahora sí puedo entrar a mis imágenes. Esta es la manera de cómo podemos guardar nuestra privacidad. Y pues esperar hasta que Apple prácticamente saque el nuevo iOS que va a solucionar este problema que existe en el iOS 7 que pues hace un par de días Apple acaba de sacar. Amigos, espero les haya gustado este tutorial. Si no les gustó, pues sus razones tendrán. Solamente quise compartir algo que también pues se cruzó en el internet acerca de nuestra privacidad en el nuevo iOS 7. Así es de que es fácil la manera en que lo podemos solucionar solamente apagando el acceso en el centro de control, el acceso a nuestras pantallas. Espero les haya gustado este tutorial. Sigan suscribiéndose por favor si pueden. Y una vez más lo recalco de que si a usted no le gustan mis videos, no tiene que verlos. O sea, desafortunadamente muchas personas han puesto comentarios un poquito negativos en mis tutoriales de cómo yo reparo los iDevices. Pero a veces no solamente se trata de cómo yo los reparo, sino también de cómo es que yo me expreso. Trato la manera e intento hacer estos tutoriales tanto en español como en inglés para que tanto mi gente, mi raza, como yo le llamo, también me puedan entender y puedan aprender un poquito de mí. Gracias por todo, síganse suscribiendo, si les gustó, pónganle que les gustó, si no les gustó, pues también son libres de hacerlo. Algún comentario, pues déjenlo. Hasta la próxima. Chao.